hola franceses y aporta noto en este video de este video es el video tuve con el astole que se va a poder dejar aquí los bocó shopping mall no tengo que juli será que es algo luego eso y de todos los colegas a poder dejar aquí i'm taking shots at the enemy it is a hip-a-go-lo-mo-e-bo-co shopping mall do not turn will pull at all nam-to-racky same buzzer bully so hey to numb to him was that well look at el video de cogeman bus tu ase en bazarot chaylong hola evo dekisena en bohut ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!